Somos la banda Superbras, el que brilla, con la dirección y la voz de Yolillo en la Návila, desde Guaripalpa, San Marco, San Cash, y este mix para cima. San Cashina, si tú eres mi muñequita, yo me muero porque no sé tu cinturita, y San Marquina, si tú eres la masculinita, mamacita. Yo me muero porque no sé tu figurita, si tú eres mi flanquita, riquita, la más bonita, si tú eres mi flanquita, riquita, la preferida, no seas muy ingrata, que por ti no estoy muriendo, así eres mi muñequita. Si tú eres mi flanquita, riquita, la más bonita, si tú eres mi flanquita, riquita, la preferida, no seas muy ingrata, que por ti no estoy muriendo, así eres mi muñequita. Ancachina de lindos ojos, larga cabellera, mi tremendo cu, 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 cuerpo. Loco, loquito, loco, loquito, te estás poniendo. Oye, Yulillo, tócala, tócala, tócala. Y así llegamos a todo coraz, carguas y un caigaraz. Sigan todos los rebelinos, Magnolia, Tania, Max, Yandí, y toda la familia Guillermo. ¡Eso! Cada fin de semana, me voy a una fiesta, a bailar con mi amorcita. ¡Muérate, muérate! A tomar una cerveza. ¡Se va, sirve! Me dice que me quiere, yo le digo que lo hago, emocionando nos miramos. ¡Ay! ¡Ay! Un besito, otro besito, sabores cervecita Un besito, otro besito, sabores cervecita ¡Pero qué rico! Un besito, otro besito, sabores cervecita Un besito, otro besito, sabores cervecita ¡Todo fin de semana, compadrito! Llevo la billetera bien gruesa y salgo con mi cajita ¡Con mi colorada! ¡Me tomo una cervecita y cuando estoy borrachito! Un besito por aquí, otro besito por allá ¡Qué rico beso, compadre, sabores cervecita! ¡Pilsa en grisbal, busqueña brava, lobo en bravo! ¡Achayay! ¡No vamos a la provincia de Antonio Reymondi! ¡Chica y amiguit, anzo, chancho, virgas! ¡Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir Al verte tan bonita, que es bonita como una flor Y cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir Al verte tan bonita, bonita como una flor Mi corazón cada día sufre más por ti 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 Y tan como el reloj Y tan como el reloj ¡Una cajita! ¡Dos cajitas! ¡Tres cajitas! Armando su torre de cerveza es para mi amigo Pedro Guillermo Ana, Lourdes, Julia y Víctor Guillermo Pásame, pásame el agüita, compadre Que yo también soy de carne y hueso ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Erdón Santillán Reyes! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Amigos de Winkaiwa Que nunca falta el agua Porque somos grandes ¡Superbraces que pilla! Que sueñen, que sueñen, que sueñen La trompeta de mano a Naya Navidad ¡Pero qué chévere! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Zapatela, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Así, así, así, así! ¡Pero qué chévere! ¡Pero qué chévere! ¡ですね! CC por Antarctica Films Argentina ¡Bero qué chévere! www.pa.de ¡Bero que chévere! ¡Señor el abue one ¡Sigue, trader en el canal! ¡Bero qué chévere! ¡Sigue, hombre!